Hoy es un día triste para mí. Como sabéis, soy fanático de la Tiempo Legend 5, es la bota que me ha acompañado durante este último año y medio en la mayoría de mis partidos y ha llegado el momento de despedirla porque hemos venido al campo de fútbol a grabar la review de la nueva generación, la Tiempo Legend 6. Una bota que de entrada, como veis, tiene un look totalmente distinto y quizás demasiado innovador para los seguidores de una línea que ni queremos ni necesitamos una bota excesivamente moderna y sí que somos amantes del aspecto retro de las botas de fútbol. Modernizar en exceso una bota pensada para los amantes del fútbol retro es quizás algo demasiado arriesgado por parte de Nike, aunque es cierto que van a ganar a parte de ese público joven que está sediento de novedades, de botas con un diseño innovador o incluso con muchísimos colores, pero insisto, se puede perder al público amante de la Tiempo Legend. De todas maneras, no quiero juzgar esta bota sin antes probarla, así que vamos a hacer un test de producto en campo, vamos a ver las reacciones de la bota golpeando el balón, adaptándose al pie con las pisadas y en carrera y en ese momento sí que podremos evaluar en profundidad la nueva Tiempo Legend 6. Como he dicho anteriormente, los seguidores de esta línea nos podemos sentir un poquito decepcionados por este nuevo look, nos gusta que el Sbush sea grande tanto por fuera como por dentro, nos gustaría una lengueta irreversible o incluso una placa blanca con los tacos negros. He leído en foros también que os recuerda la CTR 360, lo entiendo, estéticamente os puede recordar, pero os animo a que la probéis. Una vez que te pruebas esta bota, te das cuenta de que sí que es una Tiempo Legend, pero no una cualquiera, sino que es una Tiempo Legend optimizada. Si no hay que ha decidido tocar la estética clásica de tiempo, que por lo menos sea para hacer una bota como esta. A nivel funcional, el avance de esta nueva Tiempo Legend 6 no es un avance sutil, es un avance grandísimo. Vamos a empezar a hablar un poquito de las diferentes cosas y lo que nos ha aportado durante esta prueba de campo. Lo más significativo a simple vista es la total reducción de las costuras del empeine. Si vemos la anterior generación, no solamente la 5, sino todas las anteriores, había un montón de costuras en la zona principalmente con la que golpeamos el balón. ¿Qué función tenían estas costuras? Pues una doble función. Por un lado, evitar que con las tensiones la piel ensanchase demasiado, esto es piel natural, luego hablaremos de qué tipo de piel es, ensancha y estas costuras sirven de retén. Y luego una segunda función, que es conseguir crear una textura un poquito más rugosa que sea agradable en el contacto con el balón. ¿Qué hace la nueva Tiempo Legend 6? Para conseguir eliminar esas costuras, en qué beneficia y cómo mantiene el mismo toque. Utiliza un esqueletón interno, un midfoot cage, le ha llamado Nike de diferentes maneras. Vamos a hacer un poquito de spam de Adidas, lo utilizó ya Adipure en su Adipure 11 Pro hace un tiempo, pero no de una manera tan sutil y tan eficiente como esta. Una especie de filamentos internos recorren toda la bota, parece Spiderman, se entrelazan en esta zona y son un poquito más sutiles en la zona del empeine. Tienen un componente elástico muy alto, son prácticamente planos para que no nos molesten en el golpeo y van a servir totalmente de retén para estas tensiones que va a soportar la piel. Y además consiguen un acabado rugoso para la piel externa, consiguiendo que el toque de balón sea perfecto. ¿Por qué nos molestaban las costuras? Pues porque al final cada costura es un punto de entrada y salida de agua en la bota. Hablamos siempre que las botas de cuero tienen un problema muy grande, que es la absorción de agua. Por tanto, si por encima la microperforamos por toda la zona del empeine, la absorción de agua va a ser muy grande. Esta bota a tiempo Legend 6 mantiene la tecnología ACC, elimina el hiper shield porque no es necesario, ya que elimina las costuras, que es quizás el elemento que más influye en la entrada de agua dentro de la bota. Llevo ya un buen rato hablando de las tecnologías de la bota y probablemente estéis pensando, ¿este tío cuándo se va a callar? y me va a hablar del cuero de la bota que a los usuarios de tiempo es lo que más nos gusta. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que la bota está fabricada en lo que Nike llama piel K. ¿Es piel de canguro? ¿No es piel de canguro? Bueno, como sabéis el canguro está muy mal visto ahora decir que las botas se fabrican con piel de canguro, así que Nike evita decirlo. Pero la realidad es que la piel de canguro, las fibras de la piel de canguro, son las que más se entrelazan entre sí, consiguiendo un efecto elástico mucho mayor y a la vez mucha mayor resistencia. ¿Estas botas son o no de piel de canguro? Pues la realidad es que canguro se escribe con K en inglés, esta bota se llama piel K, cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo lo que tengo claro es que después de probarla, la elasticidad que tiene esta bota, en media hora ya se ha empezado a hacer al pie, el toque de balón y sobre todo estos puntos de arrugas que se forman cuando pasamos el dedo por la superficie, tengo claro que la piel de esta bota es igual de buena, o más, que la Tiempo Legend 5. Una de mis tecnologías favoritas en esta Tiempo Legend 6 es la lengüeta seamless. ¿Y qué significa lengüeta seamless? Pues si vemos la lengüeta, la zona final está separada de la carcasa, pero la zona medio y la zona inicial está unida, es una única pieza, consiguiendo de esta manera evitar que la lengüeta se desplace hacia la zona externa o hacia la zona interna. Es una interferencia que tenemos mirando durante los partidos, la lengüeta se nos mueve y tenemos que estar todo el rato colocándola. Por tanto, va a conseguir evitar distracciones durante el juego. Si una bota no puede aportar cosas nuevas, por lo menos que la bota no estorbe al futbolista. Como nos decía Di Estefano a los porteros, si no puedes parar las que van por dentro, por lo menos no metas las que van por fuera. Y termino hablando de una de mis partes favoritas de esta bota, que es la suela. La primera vez que vi Tiempo Legend 6 me llamó la atención que la suela era exactamente igual que la Tiempo Legend 5. Pregunté a los diseñadores y me dijeron que el motivo era muy evidente. Sabéis que siempre escuchan a los futbolistas a la hora de desarrollar un nuevo producto y que todos, sin excepción, les dijeron que por favor no cambiasen la placa de la suela. Es una suela, una combinación de pevax y nylon. El pevax es el material principal de la placa y el nylon es la unión que tiene con la carcasa. Ambos componentes son muy reactivos, ambos componentes son muy elásticos y se van a adaptar perfectamente al movimiento de cada futbolista. Tacos cónicos, imprescindible en una línea a tiempo, con dos tacos laminados en la zona central que la convierten en una de las botas de fútbol más solidarias de toda la colección de Nike. ¿A qué me refiero con solidarias? Pues que se va a adaptar prácticamente a cualquier posición o a cualquier tipo de futbolista que juegue un partido de fútbol. Chicos, prueba de tiempo terminada. Las sensaciones son súper positivas. Todos los fans de tiempo podemos estar tranquilos porque aunque la bota haya cambiado totalmente por fuera, las sensaciones no solo siguen siendo las mismas, sino que por encima se han implementado. Es decir, tenemos un extra más de ajuste al pie y un extra más de sensación. Además, Nike, que no da puntada sin hilo, lo que consigue con esta nueva estética es ganar a nuevos fans, sobre todo a los más jóvenes, para la saga tiempo. Chicos de Nike, si vais a hacer cambios en la bota tiempo, que sea para hacer una bota tan buena como esta. Si queréis comprarla, desde ya mismo la tenéis en solo porteros haciendo clic en esta ahí que veis aquí arriba y yo me voy con mis nuevas tiempo porque estoy deseando volver a entrenar con ellas. Gracias.